Bueno, señoras y señores, ya estamos en lo más alto de Mar del Plata. Hoy, acá, gordo, en la pera, o si no, en tu defecto, en la boca del estómago. La fila llega para entrar al boliche más o menos a Lur, Italia, para que te des una idea. Recién comienza esto, así que vamos a ver cómo está la cosa arriba. ¿Qué te parece? Por acá, no hay nadie, ni un alma. Vamos para arriba. Esta escalera histórica que tiene la Cumbre de Disco, hoy sábado, recién iniciando esta movida. Una linda noche, gracias. ¡Patricia! ¡Hola, amigo! ¿Cómo vas, bien? Me gusta la noche. ¡Oh, Dios mío! Es positivo, ¿eh? Amigo, qué va a hacer, loco. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, papá, bien, le, bien. ¡Oiga, acá lo ve, el pajarito! ¡Fijera, lejos! ¡Fijera, lejos! ¡Fijera, lejos! ¡La reina de la cerveza! ¡La reina de la cerveza! ¡Ajá, bien, claro! ¡Vamos, Carlos! A ver, amigo, ¿va a preparar un trago? ¡Opa! ¡Va a trabar, trabar! ¡Va! ¡Vamos! ¡Aca estamos en la cabina! ¡El retotu! ¡El de Mazo! ¡Viva! DJ Tincho que ya está iniciando la consola y el área DJ también formando parte de la cabina de lo más alto. Estamos haciendo la previa. Esto recién arranca. Y esto se merece un buen trago. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!